Siempre entre más caro invierto, más gano. Y eso es, no, no. Dentro de los factores de éxito de un proyecto, la variable precio no siempre es la que te va a asegurar mayores ganancias, mayor rentabilidad. No va por ahí. Hay otros factores un poco más importantes, como por ejemplo pueden llegar a ser el lugar, la tipología. ¿Cómo está el edificio? ¿Está enfocado para turistas o está enfocado para vivir día a día? Entonces, si es más caro, o sea, una propiedad de dos millones de dólares, el costo total, ¿me asegura que voy a ganar más plata? Depende. Depende. A lo mejor dentro del sector se arriendan edificios o departamentos que tengan un valor de dos millones de dólares y la gente que está alrededor está acostumbrada a pagar eso. Si lo ponemos en Bebeli Hills, por ejemplo. Oye, ¿es caro? Si yo compro una mansión y la riendo, puede ser. De acuerdo, no sé, Bebeli Hills es pequeñito. Es un barrio. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser una ciudad completa? ¿Por qué no está el mercado para eso? Entonces, ahora, claro, tú me decís, oye, pero yo quiero invertir en el Caribe, bueno, quiero invertir en Bebeli Hills. Sí, bueno, dale. ¿Cuánto va a ser la vacancia, crees tú, de una propiedad de ese estilo? Que las hay. Ojo, yo no estoy diciendo que no las hay. Hay arriendos bastante caros. Sí, se arriendan mansiones. Sí, pero bueno, tengo que tener plata con una mansión. Ahora, un departamento de 400 mil dólares. Mira, un departamento. Te lo voy a hacer un ejemplo mucho más sencillo. Si yo invierto en un departamento 150 mil dólares, que puede estar, imaginémonos, en Cancún, está entre Cancún y Meri, está la Chetumal, la carretera de Chetumal. Chetumal-Cancún. Que divide muchas veces las mismas ciudades. Pasa por el medio de Playa del Carmen, también lo hace por Tulum, también llega hasta Cancún, que es donde termina. Pero en Tulum lo vimos bien específico. Hacia el lado, no de la costa, donde está el sector 15, donde está Aldea Samá, hacia ese lado, el sector turístico, por ejemplo, incluyendo el borde de Playa. Y hacia el otro lado, hay propiedades más baratas. Pero no están enfocadas al turista, están enfocadas para la gente que vive ahí. Entonces, ¿me es más rentable? Sí, es más rentable porque tiene que estar en el sector de los turistas. Ahora, me asegura que esté, si yo tengo dos propiedades dentro, en este caso se da, una propiedad de 100.000 dólares, en el sector donde la gente no necesita, no hay amenidades turísticas, solamente, hay más comodidades para la gente que vive en el sector. Porque son, el objetivo de esos departamentos, o dos casas, es precisamente vivir ahí, que la gente viva en ese sector. Entonces, en ese caso puede ser, ok, sí, tengo otro razón, 100.000, 150.000, yo voy, tengo que pagar más caro, y voy a ganar mejor porque va a estar aquí. Ahora, mi pregunta es, dentro de un sector, por ejemplo, Aldea Samá, donde hay distintos tipos de valores, de departamento, ¿me voy a asegurar más si me compro un penthouse en una propiedad así? ¿O de un millón de dólares? ¿O a lo mejor voy a ganar más con estos departamentitos chicos, pero más departamentos? Si tú me preguntas a mí, yo voy por la opción B, prefiero comprar departamentos, no sé, cinco departamentos de 200.000 dólares, porque me aseguro que el flujo para esa zona es constante para ese tipo de departamentos, que invertir en un penthouse, que a lo mejor lo voy a querer ocupar yo, a lo mejor no va a ser atractivo, o a lo mejor el departamento es atractivo, pero la zona, el edificio no tiene ninguna amenidad. entonces no siempre un departamento más caro te asegura una mayor rentabilidad, no siempre el pagar más te va a llevar para que al final del ejercicio, los números sean más azules, porque metí, porque invertí en el primer, cuando parte el Excel en los inicios, invertí más, o sea, es mejor comprar una propiedad de un millón de dólares, que cinco de doscientos mil, depende, pero la mayoría de las veces te lo doy por centavo, que el sector donde esté, va a ser más ventajoso, y vas a diluir el riesgo, ¿qué pasa si no nadie te quiere arrendar el pecho, porque está muy por sobre el precio, para el sector? ojo, ojo con eso, entonces, por eso hay que tener muy clarito, como dijimos en la pregunta anterior, hay que tener, ojo con la rentabilidad, hay que saber primero los ingresos, y después los costos que va a tener esa propiedad.